el quinto arriba cardenales nueve carreras por una danza machi strike el picheo quebrado se lo cantan en lácteos y charcutería el punto y coma los tigres han tenido movimientos en las almohadillas durante todo el partido de hecho han dejado hasta siete corredores en circulación danza machi abanica al slider está en cero y dos busca la calidad escoge sistemas de tuberías y conexiones tubrica ya machi trabajando por cardenales en cero y dos está listo el lanzamiento strike el tercero lo dejó parado en el home no se ponche el buen vestir comienza con Jordi en el palacio del el primer a o en el quinto de los tigres y viene el el primero de los tigres y viene el